Baby eres perfecta, no sé si te das cuenta, no quiero a nadie más Porque sé bien que no hay una que a mí me ponga así, me ponga así Por eso quiero que estés una vez más cerca de mí, más cerca de mí Una vez más Mi diablita, ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Tan solo fui un juego con el que jugar Tan solo fui un juego con el que jugar Y soy yo el que no puede dormir Porque sé que tú no estás aquí, man, no, no Te espero aunque sé que no vas a venir Dorme en una cama distinta a la mía Cuando apenas ayer decía que me quería Sé que esto es culpa mía Te quería y creía cuando me mentía Tú no puedes andar conmigo y tú no eres mi bro Luego tú sabes que no, luego tú sabes que no Solo reparto la lava con todos mis bros Acabo de buscarme 100 mil solamente en un show Tú me odias, te llenas de envidia Sé que tú me odias, te llenas de envidia No soy de los míos ni de mi familia Yo estoy pa' lo mío y pa' mi familia Pa' mucho era tu primera joya Conmigo vete pa' el carajo El diablo ahora yo me pongo a mi manera Fuck yo Ey yo mami, dime qué es lo que es contigo Tú cambiaste de la nada, baby Ya no te consigo Tu amiga me dijo Que estás saliendo con tu mejor amigo Y no me estás raro Rumores, rumores recibo Decido quedarme contigo Activo, tú eres mi dolor También mi alivio Esto no es amor, esto es tóxico, acílico Y cuando chingamos lo hacemos sin silicón Filico, moly la moly con Uh, era que Que to' esos chiquiqui chucre con tu palmi Yo sigo corriendo en los tratos de palmi Uh, 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 uh Un paso al fetes y el piso con Tu mama cree que soy buenísimo Si condimento riquísimo No sé No sé No sé Suelte Para que Dele Para que Distante Uh, no me Tienes Si supieras que yo te jaló las extensiones No te dejarás solo en ocasiones Pa' meterme por tus pantalones Pero no me calmo corazones De todo nuevo, tú sabes las instrucciones No te enamores, no me enamoro Solo cuando me encuentro y grito macono Yo fui el hombre que te hizo reír Que te hizo llorar y te puse a viaquear Sexy No lo pienses y escápate Baby, te quiero y no quiero perderte Tú eres mi cruz, tú eres mi luz Quiero estar contigo hasta la muerte Yo nunca había amado Para el amor, bebita, yo estoy reprobado Perdóname si te fallé Perdóname si te fallé Yo nunca había amado Para el amor, bebita, yo estoy reprobado Por favor, no me tires que ya tengo miles Miles como tu francesa que me dicen como talebule Como el culo, como un bacon doble de luz No me jode ni me hace ni un revolu Gracias a ti, bebé, no creo ya en el amor Pero por favor, no me tires Porque tengo miles De mujeres más duras que tú Y esas le pagó los miles Now run over me Lejos de aquí, ya No queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ni siquiera yo sé de mí Ya le perdí el miedo a morir Me miran como si tuvieras miedo Ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego